Sintiendo las luces, sintiendo la energía de ustedes, del público, los extraño demasiado, pero la pandemia tenía otros planes. Lo que ella no sabe es que de una u otra manera nosotros vamos a seguir y vamos a salir adelante. Quiero que llegue este mensaje desde mi casa hasta sus casas, de mi corazón a su corazón, a sus corazones demasiado frágiles. Sintiendo las luces La vida nos paró de golpe y nos quitó el disfraz. Nos creímos invencibles, preparándonos misiles, pero somos frágiles, demasiado frágiles. Hoy se cayeron todas las murallas y el desierto vuelve a convertirse en playa. Ya saben dónde vamos desde aquí, para que esta puerta cierre una salida, para que un abrazo vuelva a dar sus vidas, Para curar las dos, todas las partidas. Con estas miedas pequeñas, no se ve igual. Dejemos que se cayeron todas las luces. Dejemos que se vuelve el mar, para que un mejor lugar. No se conocí, no se ve igual. Dejemos que se vuelve el mar. No se ve igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!